el pesco y apareció en la inauguración de greyshire music donde escuchó las palabras de perdón que le dio charlie después de eso él buscó a irma pero no se atrevió a acercarse demasiado pues empezó a sentir celos por ella al verla bien acompañada por dos hombres ella bailaba con ellos y se veía muy feliz al fin se atrevió a acercarse y la sorprendió abrazándola por la espalda eric le dijo que vino para decirle que la amaba y pasarlo muy bien con ella pero irma se incomodó un poco así que eric le dijo para eso viene para que estemos acá los dos para que pasemos un buen rato y quitemos el lugar y yo sé que no es un buen parche últimamente el huracán dudó un poco pero al final le perdonó y le dio un beso sin embargo eric seguía celoso así que le preguntó y te vi bien acompañada ahorita irma se burló de él y le dijo está celoso no ellos son los hermanos ayala los productores hay bonito yo solo tengo ojos para ti pero al pescoy no se le iban los celos pues después de un rato lo vimos observando nuevamente a irma quien estaba conversando con mucha confianza con los productores él se empezó a preocupar por esa cercanía de irma con ellos además también vimos que zafiro se acercó a irma y la invitó a ser parte de great sharp music y le dijo que ya es hora que deje de ser la sombra del pescoy con lo que irma empezó a dudar de seguir trabajando en la disquera de jamie al día siguiente vimos que ir más incomodo al saber que jamie se lanzaría como cantante pues sintió que podría ser opacada por ella así que está pensando seriamente en ser parte de great shark y tú dinos después de tantos problemas crees que irma y eric se podrían separar ella se iría a great sharp music déjanos un comentario y suscríbete al canal